Oh Dios, oh Dios, salvanos, restauranos, obliganos, oh Dios, oh Dios, oh Dios Usa tus manos, aleluya, en esta hora levanta tus manos, donde están las mujeres de espejo, aleluya Declaramos diez horas, que el Señor nos restaura, que el Señor nos está viva Que el Señor déjame en mi corazón, que es tu raza de agradecimiento Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios Salvanos, restauranos, abríbanos, oh Dios Salvanos, restauranos, abríbanos, oh Dios Oh Dios, que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios Salvanos, restauranos, Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios Ahora lo llegan vamos otra vez Salvanos, restauranos, abríbanos, oh Dios sus espantos sálvanos restaúranos abríbanos oh Dios oh Dios que se llene en tus brazos por tu gloria llena tu casa oh Dios que se llene que se llene en tus brazos por tu gloria llena tu casa oh Dios oh Dios que se llene que se llene en tus brazos por tu gloria llena tu casa oh Dios que se llene que se llene en tus brazos oh Dios que se llene que se llene quese que se llenen que tu corazón ho que tu corazón aleluia mas teu corazón fracuda Que se llene en tu casa Con tu gloria Chega tu casa Que se llene en tu casa Con tu gloria Chega tu casa Que se llene en tu casa Con tu gloria Chega tu casa Que se llene en tu casa Con tu gloria Chega tu casa Que se llene en 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 tu casa ? Que se llene en tu casa Que se llene en tu casa Sonando esta pasión Hable puesto que morará tuyo sol Y no se clama hoy La de los cielos conformen En el vestido de Dios Y promete la vida en Dios Y no se clama hoy La de los cielos conformen En el vestido de Dios Y promete la vida en Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y no se clama hoy La de los cielos conformen En el vestido de Dios Y no se clama hoy Que en la noche se amó Y no se clama hoy Y no se clama hoy Y no se clama hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sonido en la restauración No se clama hoy No se clama hoy La de los cielos conformen En el vestido de Dios Que en la noche se clama hoy Y no se clama hoy No se clama hoy La de los cielos conformen En el vestido de Dios Y no se clama hoy Y no se clama hoy La de los cielos conformen En el vestido de Dios Y no se clama hoy La de los cielos conformen En el vestido de Dios Y no se clama hoy La de los cielos conformen En el vestido de Dios Y no se clama hoy La de los cielos conformen Oh, oh, oh ¡A Placias! En su palabra no se turbe nuestro corazón Creer en Dios, creer también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera yo os hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Él ha preparado un lugar especial para nosotros Amén, solamente hay que creer Tenemos el camino que nos lleva al cielo También tenemos el camino que nos lleva a la condición ¿Cuál camino tú quieres llegar? ¿Cuál camino tú quieres decidir esta mañana? Creer en Él, creer que Él tiene un lugar para ti Gracias Señor esta mañana creemos en ti Jesús Y en luz de desesperación Cuando hay duda y temor Solo hay un fundamento que es Creemos, creemos Creemos, creemos En medio de esa esperación En medio de esa esperación En medio de esa esperación Tu luz no se alumbraba Solo hay una esperanza Creemos, creemos Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Que te ordena En la luz Que te ordena la tierra, que es la luz Creemos en tu sacrificio Tenemos que en vención Que ha resucitado Y volverá una vez Encuentrante si estás fuertes Tan grande que una canción Y amor en la debilidad Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Y nos reunirá en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos en su atención Que está resucitado Y volverá otra vez Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Y nos reunirá en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos en su atención Que está resucitado Y volverá otra vez Que nos perdidos y muertos Se prendida hoy Así ahora nos invala su amor Que la iglesia se levante Y proclame su fe Creemos, creemos Y las fuerzas del infierno Nos prevalecerán El poder de Dios Sal員 Y su Bianca Es… Creemos Creemos enayú Creemos en tu amor Creemos en el Padre Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo y en nuestra vida en la cruz Creemos en su sacrificio, creemos que creció, que ha resucitado Creemos, creemos, creemos en el Padre, creemos en Jesús En el Espíritu Santo y en nuestra vida en la cruz Creemos en su sacrificio, creemos que creció, que ha resucitado En el Espíritu Santo y en nuestra vida en la cruz Creemos en el Padre, creemos en Jesús En el Espíritu Santo y en nuestra vida en la cruz Creemos en su sacrificio, creemos que en el Señor Que ha resucitado Hoy levantamos nuestras manos delante del futuro de Dios Hoy levantamos nuestras manos en señal de victoria Hoy levantamos nuestras manos en señal de dependencia total de nuestro Creador Aquí estamos Señor y toda la gloria es para Ti Toda la honra es para Ti Señor Te amoramos Señor Porque no tomas un momento y con tus propias palabras Expresas al Señor, expresas al Señor tu amor, tu agradecimiento Levanta tu voz y dile Señor aquí estoy Gracias por lo que hiciste Gracias Señor por lo que estás haciendo Gracias Señor por lo que vas a hacer en mi vida Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Gracias Señor Maravilloso Jesús Milagroso Señor Quiero levantar a tu presencia No ser tanto No ser масages Ai me Prueba o patrilla Quiero levantar a ti mis manos Si mas Quiero levantar a ti mis manos En 윤os Pal 벌써 levantar. Gracias Señor la luz y lo que hará en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la bondad precioso y poder recibe toda la gloria recibe toda la bondad precioso y poder recibe toda la gloria recibe toda la bondad precioso y poder y poder recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso y poder y 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 ¡Gracias! 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 Yo sé que el Señor ha depositado una unción fresca sobre tu vida Yo sé que el Señor ha hecho cosas maravillosas en tu vida y tú vas llena, llena de su presencia y de su poder pero te voy a pedir en esta mañana Que te voltees ahí donde estás a tu lado Y con ese poder y esa autoridad que el Señor ha puesto en ti Declares una palabra de bendición a la persona que tiene una Comienza a usar el poder, la autoridad que el Señor ha delegado en ti Y derrama una palabra de poder, de presencia, de sanidad Una palabra profética que el Señor te da por tu vida Es hora de dar lo que el Señor ha puesto en nosotros Que sube por ti lo que el Señor nos va a dar Vamos, no hay que más, no dudes, sube el mano para la vez Sube el mano, sube el mano Ahí está el mano, ahí está el mano Sube esa pasión, se está quedando Sí, 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 sí Amigo, 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 amigo Pero recibe, recibe, recibe el fentón Yo no quedo, precibe, recibe, libre, recibe toda la gloria ¡Gracias! 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Alguien puede decir gracias, Señor? ¡Gracias, Señor! Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito el Señor. Te alabamos, bendito Dios. Te alabamos su bendecidez. Gracias, bendito el Señor. Gracias, bendito el Señor.